Bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video de cómo hacer para que nuestra piel esté bien cubierta con algo solamente súper fácil que podemos hacer. Yo voy a estar utilizando mi base, puedes utilizar si gustas una base clara y un polvo oscuro dependiendo de ti, como quieras utilizarlo. Yo voy a estar combinando mis dos bases, pero voy a solamente ponerle poquito nada más. Esta vez no voy a utilizar la de Lure porque la de Lure ya se me está agotando. Así que voy a estar utilizando esta de MAC. Solamente un poco nada más porque no quiero tampoco mucho exceso en lo que es el rostro. Voy a estar utilizando un recipiente, un platito. Una gotita ahí. Luego voy a utilizar el otro que es de Red Blonde que es el que utilizo. Lo voy a combinar y luego para que sea más así, más, para que sea, para ayudar también a la base que sea, tenga una, o sea, la, ¿cómo les digo? A veces para que la base sea más consistente, para que sea así como que más, un poquito más gruesa y que a la hora que te lo vas a aplicar ya no estés aplicando más veces para que te pueda cubrir. Así que voy a estar utilizando el polvo para esto. Para esto voy a estar utilizando así. Espérame que voy a dejar mi control por un lado. Ups. Bueno, voy a hacer esto. Yo a veces, a veces uno tiene que estar utilizando muchas cosas, o sea, para no estar utilizando, por ejemplo, base, perdón, este corrector y todo eso, para no hacerla como que tan cargada lo que es la base y, por ejemplo, que sea para un día, para un día que estás apurada. Bueno, creo que es una manera más práctica, así que bueno. Voy a utilizar mi brochita. Vamos a combinarla. Puedes ponerle más bases si gustas, porque si es una masa y todo se queda aquí. Así que yo le voy a poner... Por lo mismo que he echado el polvo. Y quiero ver... Para que quede bien así... Para que no quede una base tan ligerita, ¿ok? Ahora, lo que yo voy a hacer es esto. Voy a poner la base. Y voy a estar... Aplicándola. Solamente esto voy a aplicar. Ha quedado un poco todavía, pero no lo voy a utilizar más. Y para aplicar, yo siempre utilizo esta brocha de vez en cuando. Y vamos a... Que la cobertura es diferente, porque la... Cuando los combino, se hace un parecido a lo que es a la cobertura de Liur. Porque la cobertura de la base de Liur es muy buena también. Pero combinando el polvo con la base, hace que la piel quede también mucho más parejita. Y a la hora que la aplicas, ya no tengas la necesidad de estar aplicando corrector. Para que te tape algunas zonas que tal vez las tenga un poco rojas o oscuras. Entonces, es como que todo en uno. Es más práctico. Bueno, para mí es más práctico. Ya que a veces no tengo tanto tiempo. A veces para... Por ejemplo, a veces quiero salir y quiero ya ponerme todo, todo. Entonces, para hacérmelo más rápido. Y ya pues, para no tardarme mucho. Lo hago de esta manera. Ya si ustedes quieren, pueden poner... Este... Un poquito de polvo encima. Pero, así ha quedado muy bien. Pueden ver ustedes. Porque la verdad, yo no he hecho pausas. No he hecho nada. Para que ustedes puedan observar bien. Aquí me faltó. Me he hecho recordar a mi esposo. A pesar que yo he combinado mis bases. Esta parte de acá de mi frente siempre la siento un poquito más oscura. Ok. Ahora sí. Ustedes pueden ver la cobertura que da. Me gusta porque los polvos pueden ayudar muchísimo. Y a mí me quedó... A mí me quedó así. Me quedó de esta manera. O sea, no siento... No se ven como que las imperfecciones. Ni nada. Por eso, entonces a mí me gusta cómo es que luce. Espero que les pueda ayudar. Incluso si tienen... Si en vez de base le pueden poner corrector. Un poquito de corrector tal vez que a ustedes les guste. Sea su favorito. También le pueden poner. Pero yo en este caso solamente he combinado estas dos bases. Que son un poco más oscuras. Un poquito más oscuro. Y solamente lo combinamos con lo que es el polvo. Y bueno, ya no tengo más. Así que... Bueno, así es como ha quedado el rostro. Solamente con base nada más. O sea, no le he puesto otra cosa más. No le he puesto nada, nada, nada. Pero yo lo voy a finalizar ya luego. Porque solamente yo quería que ustedes vieran cómo es que se ve solamente con la base nada más que hemos preparado. Para que la piel luzca como que más pareja. Y como que no sé, para que se vea bien. Y tape todas las imperfecciones que a veces uno tiene. Y bueno, espero que a ustedes les haya ayudado. Así que después de este pequeño capítulo les voy a mostrar cómo es que se ve ya al final. Bueno chicas, así es como ha quedado lo que es mi piel. Sin poner corrector ni nada por el estilo. Es más como que práctico. A mí la verdad me gusta porque de vez en cuando lo hago. Porque en un último momento me estaban preguntando cómo es que estaba haciendo mi rostro. Siempre trato de variarlo. Y bueno, es como yo lo estoy haciendo ahorita. Estoy evitando utilizar mucho corrector. Y solamente estoy utilizando este, lo que es este, base con polvo. Nada más lo combino y lo pongo. Y luego después lo sello un poquito con el mismo polvo ya seco no húmedo. Y de esta manera puede durar más tiempo. Y queda mucho mejor el acabado. Ya que ustedes saben que a veces el polvo cuando tú lo humedeces hace que se pegue más a la piel. Y quede mucho mejor la piel. Así que espero que les haya gustado este video. Y así es como yo hago para que cubra muchísimo más. Y tape también las imperfecciones o cositas que tenemos en el rostro. Así que espero que les guste chicas. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.